Estuvimos hablando con Viviana Martínez respecto de estos beneficios para los adultos mayores. Bueno, vamos ahora con Andrés Vial que nos trae algo que generalmente es un problema para los adultos. Tiene que ver con los adultos mayores. ¿Cómo estás Andrés? Con Andrés. Solo tiene que ver con las pensiones. Hoy día en Casa Piedra hubo un Icare, una suerte de cumbre, el tema de las pensiones. Estaba el Ministro del Trabajo, Nicolás Monqueber, y entregó por primera vez ya delineado cuáles van a ser los elementos quizás principales del proyecto de pensiones que va a presentar el Gobierno. Y a su vez, el superintendente de pensiones, podríamos decir el nuevo, pero no es nuevo, porque se confirma a quién fue superintendente de pensiones durante la administración de Bachelet. Osvaldo Macías entregó más detalles y un tema que es fundamental, central y bien novedoso. El tema de los beneficios para la gente que extienda la edad de jubilación. Y uno que es fundamental, que es pilar fundamental, tiene que ver con que si una mujer u hombre cotiza después de los 60, 65 años respectivamente, todo lo que cotiza ahí en adelante podría retirar hasta el 50% de ese dinero bajo ciertas condiciones. Y además, me pareció leer que el nuevo Ministro propone un bono. Exacto, eso lo vamos a realizar toda hora. Un bono adicional para fomentar que la gente siga trabajando, los que quieren o pueden, ¿verdad? El tema es más que posponer la edad de jubilación así de una sola vez, es crear una serie de incentivos para que la gente vaya posponiendo un tema que a juicio de los especialistas tiene que tocarse ahora, por un tema de expectativas de vida, por un tema de la cantidad de montos que hemos juntado en nuestro fondo de pensiones durante nuestra vida laboral. Vamos con la primera gráfica, señor director. Doctor, quizás es lo que se sabe, lo que hay consenso, lo que es más conocido. A ver, este aumento de 10 a 14% en la cotización va a afectar directamente a 5,2 millones de personas que cotizan regularmente. En Chile hay 11 millones de afiliados a las AFP, pero que cotizan regularmente 5,2 millones. El aumento de 10 a 14%, ese 4% va a la cuenta individual según el proyecto. Lo segundo, el pilar solidario a las personas que le entregan la pensión básica solidaria. El aporte previsional solidario para todas las pensiones bajo los 304 mil pesos. Les llega una suerte de suple. A ver, ese monto aumenta un 42% lo del pilar solidario y también aumenta la cantidad de gente que recibe este beneficio. Por ejemplo, las personas que reciben la pensión básica solidaria, aquellas que nunca cotizaron, que no recibían nada y a partir de la reforma del 2008 comenzaron a recibir un monto que hoy día supera un poquito los 100 mil pesos. Esa pensión va a subir entre 10 a 50%, depende del caso. El caso del aporte previsional solidario, entre 30 a 150%. Esto ya se conocía. Vamos con la segunda gráfica y dentro de lo que tú comentabas, Gonzalo, el tema, por ejemplo, de un bono que se va a pagar a las personas que pospongan su edad de jubilación, pero bajo ciertas condiciones. A ver, un hombre que a la edad de jubilarse tenga por lo menos 20 años de cotización, una mujer que tenga por lo menos 16 años de cotización. El tema es que aquí, si uno pone este universo, este desde, podríamos decir, mucha gente va a quedar afuera. Se achica mucho. Se achica mucho porque al final la concentración, la cantidad de lagunas previsionales, sobre todo las mujeres, es inmensa. Si a una mujer se le exige 16 años de cotización es prácticamente la mitad de su vida laboral haber impuesto regularmente y al día de hoy un porcentaje menor de las mujeres cumple este requisito. Vamos a ver cómo al final estos números se llevan a la práctica, pero en lo medular del proyecto los hombres con 20 años de cotización, las mujeres con 16 años de cotización que se vayan a jubilar y decían extender la edad de jubilación voluntariamente, reciben un beneficio de 30 UF, 800 mil pesos que va a su fondo. Eso es una de las medidas. La siguiente es quizás la que va a llamar más la atención. Vamos con la siguiente gráfica, señor director, y les voy a hacer memoria. Hace un par de años estuvimos discutiendo aquí mismo, por ejemplo, la decisión que se tomó en Perú a la gente que se jubilaba, que podía retirar hasta, si no mal recuerdo, 75, 80% de lo que habían acumulado y destinado a lo que ellos quieren. Aquí el tema es, también puedo sacar dinero, pero bien puntual. A ver, los hombres 65 años, mujeres 60 años que extienden la edad de jubilación voluntariamente se podrá retirar hasta un 50% de lo acumulado pos edad de jubilación. Del nuevo pozo. Exacto, del nuevo pozo, Carola. Da lo mismo, ¿para qué lo van a ocupar? Me acuerdo que en algún minuto había la posibilidad de que fuera en bienes raíces o algo así. Aquí da lo mismo. En el caso peruano, por ejemplo, hay el caso de enfermedades extremas, hay el tema de comprarse un inmueble. Porque aquí, por lo menos, no se ha dicho que tiene que tener una razón la persona para sacar este dinero. 50% de lo que cotizaron después de los 60, después de los 65 años en el caso de los hombres, después de los 60 en el caso de las mujeres. Ahora, es poco. Es poco. Es poco lo que se alcanza a acumular después de la edad de jubilación a lo que se va a poder tener la chance de poder sacar. El tema es que es un incentivo. Ese es el tema. Es un incentivo. Ahora, subrayar que nada de esto está cortado, no se ha comentado. No, este es un proyecto, es una idea de proyecto para que entre al Congreso. Le preguntamos a la gente en la calle, ¿qué le parece esta idea de retirar hasta el 50% de lo que yo cotice, de lo que yo junte, después de la edad de jubilación, justamente como medida para incentivar seguir trabajando después de cumplir la edad legal? Escuchemos a la gente en la calle. Si utilizas la plata en efectivo, puedes hacer con tu plata en ese momento lo que quieras, mientras que el resto la tienes que esperar mensualmente o esperar los 70 años. No es tan importante, porque yo pienso que la mujer a los 60 años está bien que jubile. Aunque se entregue esta posibilidad de retiro, ¿usted prefiere que las mujeres se sigan retirando a los 60? Sí, yo prefiero que se sigan retirando a los 60, porque uno se planifica en la vida. Sí, me parece bien. Sí, eso me parece bien. ¿Por qué? Porque uno normalmente cuando llega a cierta edad también tiene sus deudas, entonces es mejor ir pagando, digamos, todas esas cosas que van quedando pendientes. Me parece como más razonable, como más justo, donde uno pueda tener la voluntad de poder administrar, elegir hacer lo que uno pueda estimar conveniente. Hay opiniones para todos los gustos, los expertos también dicen, por ejemplo, que se supone que lo que yo estoy cotizando no es para gastarlo en el día a día, que sigo en mi edad laboral, sino que para mi futura jubilación. También hay quienes que sostienen y con todo derecho que las personas después de los 60, 65 años tienen todo el derecho a irse a descansar. Y es lo normal y es lo natural. Hay posiciones para todos los gustos. Le preguntamos a los expertos qué les parece esta idea. También hay posiciones de gente que le gusta, gente que no le gusta. Escuchemos declaración. Lo que nosotros queremos con esa propuesta y con otras es incentivar a aquellas personas que voluntariamente quieran alargar su vida laboral, lo puedan hacer y tengan incentivos directos para aquello, tanto en las mujeres como en los hombres. Ayuda, sin duda, porque las personas, sobre todo cuando ya están en la etapa de retiro, añoran al momento de pensionarse también recibir algún monto libre que puedan ocupar para las numerosas necesidades que tiene una persona de esa edad. Yo creo que hay que poner incentivos para que la gente jubile más tarde de la edad de jubilación y en ese sentido me parece que el incentivo de poder retirar una parte de esa mayor cotización que se produce en estos años va en la línea correcta. Yo no soy amigo de los retiros de saldo de las cuentas, del tipo que sean, para fines distintos que pensión. Me complica, doctrinalmente hablando, de que haya retiros de saldo de las cuentas individuales. Ahorrar para las jubilaciones es para financiar la jubilación. Permitir que la gente saque el dinero para otras cosas, pues sencillamente se convierte en un instrumento de ahorro. Ya no es para la jubilación. También debían haber más que incentivos, mayores fiscalizaciones para que todos los empleadores paguen las cotizaciones, para que todos los empleadores paguen las cotizaciones no por el mínimo, sino por lo que gana el trabajador. Al final es un tema que tiene hartas patas. Vamos a cambiar completamente de tema. ¿Recuerdan lo que se dio ayer con la aerolínea United? Vamos a revisarlo en la siguiente gráfica, soy director. Un ofertón aéreo a eso del mediodía que ofrecían pasajes a Australia por un monto, sonaba casi ridículo. 115 mil pesos, 120, a ver, en media hora se juntó una cantidad de plata, se juntó una cantidad de gente impresionante que compró un pasaje normal a Sydney cuesta un millón de pesos. Estaba regalado. A ver, el precio no decía mil pesos, te decía 115 mil, te daba fechas súper puntuales, no te daba tanta facilidad y por eso mucha gente dijo, a ver, es la oportunidad, siempre se lanzan estos ofertones y mucha gente compró. El tema es que el día de hoy United canceló todas las compras. Y devolvió la plata. Y devolvió la plata. El tema es que es una decisión unilateral y es por eso que ya se está levantando una demanda colectiva que según el abogado que la sustancia ya ha juntado cerca de 500 personas, yo revisé que se armó un Facebook, también con gente que se sienta afectada por este tema, ya van 1800 personas que se han sumado a ese Facebook. Y puede que les falla bien, porque hay jurisprudencia, hay varios fallos que han determinado que el comercio que prometió tiene que cumplir. Es un precio, entre comillas ridículo, no dice, 115 mil pesos, también te puede sonar ofertor. Espérate, y no es primera vez, ha habido otras veces con otras líneas aéreas en que ha pasado algo similar, que después dicen no, es que se equivocaron, que el sitio no estaba bien y tienen que finalmente cumplir. Uno puede entender, Carola, que el pasaje estaba a 10 pesos, a 15 pesos, a mil pesos. 115 mil y te da ciertas dificultades en términos de fecha. Podría haber sido, una gran oferta. Podría haber sido, y pone nuevamente sobre el tapete, un tema que también involucra al Tribunal Constitucional, no tiene nada que ver con lo que se discutió hoy día, el tema del CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, que hoy día, de acuerdo a lo que decidió el Tribunal Constitucional, sigue siendo un mero intermediador. No va a tener las facultades de fiscalizar, de castigar, también de normar ciertos temas que tienen que ver con el comercio. Se le acotó mucho el actuar al CERNAC, obviamente por decisión del Tribunal Constitucional, una ley que ya había sido aprobada en el Congreso. Más allá de que a uno le guste o no, el tema que la protección al consumidor sigue siendo pobre en nuestro país. Y este caso puede ser un ejemplo más.